Y seguimos con más de esta entrega informativa y también queremos saludar a todos nuestros televidentes y darles la bienvenida a este espacio de la entrevista acá en la edición de iNoticias, como muy bien lo decía. Y en esta ocasión nos encontramos con Paola Fuentes. Ella es colaboradora del Museo Surazo y gestora del primer encuentro artístico multidisciplinario. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, muy bien. Pero quisiera que nos comentaras acerca de lo que trata el primer encuentro artístico multidisciplinario que estábamos hablando que se llama Trama. Bueno, este primer encuentro artístico multidisciplinario busca generar y fortalecer los lazos que se crearon con los artistas durante el ciclo 2022. Es el cierre del ciclo 2022. Nosotros en febrero mantenemos nuestras puertas cerradas por reparaciones, arreglos, etc. Y en marzo retomamos el ciclo 2023. Ahora, durante todo este periodo del 2022 lo que se hizo fue actividades musicales, actividades de cine y un montón de otras cosas que permitieron generar nuevos lazos con artistas que no conocíamos. Entonces, lo que queremos con Trama es precisamente eso, tramar un lazo, fortalecerlo y dejarlo de aquí para adelante como algo fijo. Y que sepan que el espacio es para ellos, es de ellos y comienzan a apropiarse como tal. En este espacio, primero que todo, comencemos partiendo del origen. ¿Cómo surgió esta idea de formar un primer encuentro? Bueno, la idea en verdad surgió como muy rápidamente. Porque estábamos ya poniendo el cronograma del último mes y yo le dije a mi colega, ¿por qué no hacemos algo para cerrar pero como bien, como concreto? Darle la oportunidad también a otros artistas y a los que ya participaron durante el año de poder presentar nuevamente su trabajo o presentar nuevas propuestas. Y bueno, don Raúl que es el director del museo, junto con Nelson y los otros colaboradores, dijeron vamos, hagámoslo y aprovechemos la oportunidad. Obtengamos la mayor cantidad de difusión posible, por eso igual agradecemos como el espacio. Y hasta ahora ha resultado bien el tema como de coordinar todo el asunto, todo lo que se necesita para poder gestar este gran evento. Quisiera también que nos contara cuántos artistas están involucrados en este primer encuentro. Mira, se van a presentar tres bandas. Vinny Dagi, que realizan un show de títeres muy interesante y amigable con la infancia. También Combo Negro Ska, como bien lo dice su nombre, es un show de ska, música súper bailable, súper entretenida. También se va a presentar Frecuencia Tiva, que son unos chicos relativamente nuevos. Es un grupo de Rigue, Likán, que es un rapero igual bastante conocido como en el círculo Osornino. También va a estar Daniel Zapata, de Poeta. Se presenta Vanessa Salazar y Sebastián Azúcar y también se van a realizar dos talleres. Uno que es de arte-terapia a manos de Vanessa Salazar. Y el otro que es de dibujo a manos de Raúl Ollarzo. Estaban conversando fuera de cámara y, bueno, estabas comentando que hay cinco cupos disponibles para que las personas puedan asistir a este evento. Exactamente. Nuestro espacio no es muy grande. Entonces, el hecho de que sea acotado refiere también a una cantidad acotada de personas. Por suerte, ya logramos vender, o sea, inscribir a la mayor cantidad posible de personas y nos quedan solamente cinco cupos para poder ingresar a nueva gente que quiera participar de este evento. Y ahora, ¿cómo se pudieran, digamos, contactarlos a ustedes para poder participar? Para inscribirse y participar en el evento, lo que deben hacer es escribirnos a nuestro Instagram, Mab Surazo, M-A-B-Corta Surazo, o por Facebook, Museo Artes Visuales Surazo Zona. Estábamos también conversando que en este encuentro habrá de todo. Música, poesía, arte, también talleres. Estos talleres, ¿de qué tratan? El taller de arteterapia es un taller que busca generar un lazo medio psicológico con los chicos, con los más pequeños. Es un taller destinado a la infancia desde seis años en adelante, hasta los doce años. Y ahí van a poder dibujar y hablar sobre los animales de poder. A ver, Vanessa Salazar es una chica que está terminando su pedagogía en Artes Visuales y va bien guiado todo el asunto de la psicología. Vanessa es una chica súper especial que trabaja mucho con la energía. Entonces, va a estar muy bonito eso. Estamos hablando que entonces hay un panorama tanto para adultos como también para los más pequeños de la casa. Me parece estupendo y una excelente opción para el jueves que se va a revisar, ¿cierto? Jueves 24-26. Jueves 26 de enero desde las 15.30 hasta las 20 horas, ¿correcto? Sí, así es. Exactamente. Ahora también, cuéntanos, ¿estos artistas de dónde son? ¿Son de Osorno o quizás algunos vienen de otras comunas? No, todos son de acá de Osorno. Los grupos son de acá. Me parece que hay algunos que viven un poco alejados, pero cerca de la ciudad. Entonces, son parte de Osorno igual. Todos son locales. También estamos hablando de que esto es como una, viene a representar un cierre del ciclo 2022. Sí, así es. ¿Cómo utilizarías el balance de actividades a lo largo de todo el año en el museo? ¿Cómo fue la afluencia de personas? ¿Asistieron? ¿Vieron a conocer aún más? Porque también estamos viendo que el museo se está expandiendo a nivel de redes sociales también. Sí, bueno, la pandemia yo creo que a nivel cultural afectó a todas las instituciones culturales. Sobre todo a nosotros, que pese a ser un espacio que lleva 20 años en pie de manera autogestionada, tienen poco reconocimiento público, como que muchas personas todavía no conocen el espacio. Entonces, desde mayo, abril, nos comenzamos a mover, como aprovechando esta apertura de todos los espacios nuevamente, el fin de la mascarilla, etcétera. Entonces, empezamos a hacer un montón de actividades para que la gente volviera a los espacios culturales, sobre todo al de nosotros. Hicimos esto del ciclo de cine independiente también, que fue el primer ciclo. Hicimos un montón de actividades musicales y talleres también. Entonces, estuvo bien movido, sí. Hicimos todo lo posible para que la gente volviera a acercarse a los espacios culturales, al espacio cultural de nosotros. Entonces, como este primer encuentro viene a ser el cierre de todas esas actividades del año 2022, en febrero el museo va a cerrar sus puertas para diversas reparaciones. ¿Cuánto tiempo va a ser eso? Todo el mes de febrero y después la primera semana de marzo volvemos a abrir con una nueva inauguración. Nosotros estamos durante todo el año, el primer martes de cada mes, realizamos una nueva inauguración de otro artista. Y esas exposiciones son de entrada liberada. Así que pueden ir a visitarla dentro de los horarios, obviamente, que tenemos abierto el museo. ¿Cuáles son los horarios para visitar el museo? De martes a viernes entre 10 y media a 1 y luego de 1, o sea, de 3 y media a 6 y media. Y los días sábados de 11 hasta las 4 y media horario continuo. Perfecto, excelente. También, seguramente tienes que decir también que hay una sorpresa para todos los asistentes de este evento. Quisiera que conversaras o dieras un abreboca de ese sorteo de 5 premios, ¿correcto? Sí, así es. Gracias a nuestros auspiciadores vamos a poder hacer un sorteo entre todos los asistentes del evento. Eso nos tiene súper contentos porque es un plus también para la actividad. Así que, bueno, la gente que va a asistir, la gente que ya se inscribió y los que quedan por inscribirse, esperamos que se vayan regalones con los premios que vamos a entregar. Y también aprovechemos también de agradecer a estos auspiciadores. Mira, está la librería Margarita, está la librería Cervantes, El Rincón de los Libros, Cougu Drums, que es un chico que realiza instrumentos con materiales reciclados, Indecisa, que ya realiza bananos, y también tenemos dos premios sorpresa de artistas locales. Pero esos son sorpresas, así que bien encerraditos no los podemos contar. Una sorpresa dentro de otra sorpresa. Excelente, por supuesto. Exacto. También va a haber presente el taller de arte-terapia, ¿cierto? Y un taller de dibujo. Así es. Para los más pequeños, ¿cierto? Y al final hay una exposición de estos resultados. Sí. Casi cerrando el evento, vamos a realizar una expo con todos los resultados que surgieron de estos dos talleres que se realizaron durante el encuentro. Así que igual ese pretende ser como una especie de unganche para que la gente se quede hasta el final y disfrutemos juntos el cierre que va a estar a manos de Combo Negroscal. Excelente. ¿Tienen algún evento preparado como para el mes de marzo? Todavía estamos viendo. Vamos a tener una inauguración, pero eso se va a ir soltando. No me quiero comprometer con nada. Por supuesto. Claro que sí. También quisiera que, estábamos hablando de que hay poesía también, ¿cierto? Y me estabas comentando que una de las tres bandas que van a participar canta o tiene canciones de Mapundungun. ¿Cómo es eso? Sí. El Ikan, que es un rapero. Y él hace rap y dentro de sus letras también canta de Mapundungun. Y él, a mí me parece súper interesante su propuesta porque yo lo siento, lo interpreto como una especie de reivindicación hacia sus raíces también. Y encuentro que tenerlo dentro de la parrilla para nosotros igual es un gran honor. Y que él haya aceptado colaborar con nosotros, con nuestro espacio, por supuesto que es un gran honor. Excelente. Sí, por supuesto. Será una cita increíble que no se lo pueden perder todos los osorninos y también las osorninas, por supuesto. También que estabas comentando que todas las actividades que se hacen en el museo son como autogestionadas. ¿Cómo funciona eso? Bueno, nuestro espacio lleva 20 años funcionando de la misma manera. Es un espacio autogestionado que no recibe fondos ni del municipio ni de privados. Entonces, comprenderás que igual es súper difícil lograr llegar a acuerdos con artistas. Nosotros a veces realizamos actividades como aporte voluntario y eso también nos permite seguir en pie. También se realizan talleres dentro de la casona. Don Raúl Paredes realiza talleres a los más pequeños y a los más grandes. Entonces, todo eso permite sostener el espacio. Por supuesto que nos gustaría recibir fondos para que todo sea un poco más fácil de hacer. Pero por otro lado, es un desafío bien bonito poder gestar cosas desde cero con cero. Y además que el Museo de Subrazos siempre ha sido un ícono que a visitar durante el Día del Patrimonio Nacional, ¿cierto? Claro, como que actividades también se desarrollan durante todo el año. ¿Cuáles son más o menos las más resaltantes? Esa sobre todo es una bien entretenida porque está abierta a los niños. Entonces los niños el año pasado llegaron hartas y excepciones de pequeñitos y el museo estaba lleno. Fue súper bonito ver a todos los pequeños dibujando sus percepciones del patrimonio. Y eso se va a volver a repetir, por supuesto. El ciclo de cine también se va a volver a repetir y este encuentro también se va a volver a repetir. Así que viene bien cargado el próximo año. ¿Cómo fue con el ciclo de cine? El ciclo de cine estuvo bastante bueno. Sacamos cuentas alegres en cuanto a la relación con artistas de Valdivia. La mayoría eran cineastas de Valdivia o que estaban terminando sus carreras allá. Acá en Osorno se presentó Pablo Riffo, que estuvo premiado hace poquitito en un festival de la India. Muy agradecido de todo el apoyo que él nos brindó, de Victoria Maureira también y de Matías, otro cineasta que estaba estudiando en Valdivia, estaba terminando su carrera. Así que no, salió súper bien. Estábamos muy contentos y por lo mismo lo vamos a volver a repetir porque acá hay muy poco espacio para cine como Ander, como esto en casa. No hay espacio para eso. Y eso es lo que nosotros como museos, nuestra misión siempre ha sido destacar y promover el arte local. Por supuesto, una iniciativa, una labor que no se puede pasar por alto. Sí. Y aún más que siempre hay que dar a conocer y prevalecer lo que es el arte, el trabajo propio, el trabajo intelectual, la producción intelectual y siempre darla a conocer y defenderla en cualquier espacio, en cualquier dimensión. También quisieras que, bueno, no sé si tienes algo que quisieras destacar de este primer encuentro. ¿Qué es lo que te llama la atención? No sé si es lo que me llama la atención, pero lo que me gusta de este encuentro es la colaboración, que para nosotros es fundamental. Y no sería posible sin la colaboración de todas las bandas y todos los artistas que yo acabo de nombrar. Y de todas las otras personas que nos han ayudado, ya sea tanto como auspiciadores o como colaboradores. Por ahí también hay otro emprendimiento que se me olvidó mencionarlo delante, que es Sanamente, que ellos también nos van a colaborar. Es una chica que se dedica a hacer repostería vegana. Igual tiene una propuesta súper interesante y también nos va a colaborar ese día. Entonces, de no ser por todo ese apoyo, este evento tampoco saldría a flote. Siento que es una de las cosas más destacables. Paula, de verdad que se espera un panorama súper tremendo para el Museo Surazo y también para toda la ciudad. Quisiera que antes que te despidieras, pudieras dar algunas palabras de invitación a todos los osorrinos y osorrinas para que también estén pendientes de estos cinco cupos disponibles para inscripción en el evento. Sí. Bueno, me gustaría dejarlos a todos, todas invitadas para este 26 de enero, desde las 3 y media de la tarde, al primer encuentro artístico multidisciplinario que realizaremos en Mata 812 Museo Surazo. Nos quedan solo cinco cupos de inscripción para espectadores, así que si desean alguno nos pueden escribir a Instagram, MAP, Surazo o Facebook, Museo Artes Visuales, Surazo o SORNA. M-A-B, B corta, Surazo, con Z, todo pegadito, todo juntito. Sí. Excelente, perfecto. Bueno, así ya lo vieron ustedes. Estuvimos con Paola Fuentes, colaboradora del Museo Surazo y también gestora del primer encuentro artístico multidisciplinario llamado Trama. Un encuentro que, por supuesto, no se lo pueden perder y además viene a resumir el cierre de actividades que el Museo Surazo estuvo realizando a toda la comunidad a puertas abiertas durante todo el año 2022. Y siempre hay que apoyar el arte local. Por supuesto, muchísimas gracias también por acompañarnos en esta entrevista a través de Tevinet. Es tu imagen y tu voz. Ya volvemos con más informaciones.